Bueno, estamos transmitiendo también en YouTube para este tiempo de la catequesis post-pandemia pegó bastante duro y la idea es que podamos como disfrutar lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a... ahí está. Primero, antes que nada, a poner en manos de Dios lo que va a ser todo este momento. Así que nos ponemos en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por elegirme para ser tu testigo, para ser luz y sal de la tierra, para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concedeme poder cumplir la misión de catequista con humildad y profunda confianza. Que me catequesis sea un servicio a los demás, una entrega gozosa y viva de tu evangelio. Haceme un verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo leal y sincero de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje nunca de buscarte y predicarte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza y transmitir la alegría. Señor, te sirvo a vos y a la iglesia unido a tu María, que como ella, yo sepa guardar y amar tu palabra y ponerla al servicio del mundo con mi vida. Amén. Empezamos presentando un poco cómo se distinguían los procesos en la catequesis con adultos. Había siempre un momento de pre-evangelización, después un tiempo de primer anuncio, que se llama el querisma, la catequesis propiamente y la formación permanente. Era como la estructura que se solía manejar. Todo esto ayuda mentalmente a nosotros, al menos yo, que estoy un poquito estructurado, ayuda a tener una idea de los procesos de iniciación, crecimiento y maduración de la fe. Ahora, estamos en un tiempo donde estas cosas no puede seguir este proceso, esta línea, es muy difícil. Entonces, el anuncio ya no puede considerarse simplemente como la primera etapa de la fe previa a la catequesis, sino más bien como la dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis. ¿A qué anuncio nos referimos? A este primer anuncio, el querisma. Entonces, durante todo el tiempo, pre-evangelización, primer anuncio, que es el querisma en sí, la catequesis y la formación permanente, todo el tiempo va a estar atravesando ese primer anuncio, porque todo el tiempo tenemos que volver a renovarnos en este encuentro primero con Jesús. Entonces, algunos conceptos a tener en claro, ¿qué es catequesis? Porque nosotros hablamos de primer anuncio, siempre, pero ¿el primer anuncio es catequesis? En principio no, el primer anuncio es testimonio, ahora vamos a ver, pero nosotros lo que estamos haciendo se supone es una catequesis. ¿Qué es catequesis? Es hacer que el anuncio de la Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona, para que su vida se transforme. El DPC 55 es el directorio para la catequesis, siempre cuando aparezca DPC, directorio para la catequesis, que es el que se largó en el 2020. Entonces, la catequesis es una realidad dinámica y compleja, porque siempre va, no es así simple, uno lo ve y dice, qué lindo esto es así, no, es complejo. Entonces, ¿qué es lo que hace la catequesis? Educa y forma en la fe y para la fe. Introduce en la celebración del misterio. En la actualidad, dejar las cosas al misterio, muchas veces se complica. Entonces, es muy bueno esto, ¿no? Nosotros en la catequesis, en todas las catequesis, pero acá nos estamos refiriendo a la catequesis con adultos, tenemos un tiempo para introducir a los que vienen a la catequesis en la celebración del misterio. Y la catequesis, que es la realidad dinámica y compleja, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Después nos vamos a adentrar un poquito más en eso. Pero, el primero entonces, ¿qué es la catequesis? El segundo, ¿qué es el querisma? Que decíamos esto del primer anuncio. Es simultáneamente un acto de anuncio y el contenido mismo del anuncio que revela y hace presente el evangelio. El evangelio es esta buena noticia. Jesús murió por vos. Y está vivo por vos. Y te ama a vos. Este es el primer anuncio. Entonces, ahora, no es lo mismo decirlo así verbalmente, yo te lo digo, sino que mi vida testimonia eso. Por eso es el anuncio y el contenido mismo. Yo soy parte del contenido. Jesús me utiliza a mí como contenido también. Entonces, en una dinámica recíproca de escucha y diálogo del querisma, van a surgir ahí el anuncio creíble, que es un temazo, temazo para nosotros, si nuestro anuncio es creíble. Es la pregunta que nos tenemos que hacer todo el tiempo. Si no es creíble el anuncio nuestro, tenemos que preguntarnos por qué. Siempre. Porque nos pasa eso. Nosotros hablamos de cosas muchas veces que no estamos viviendo. Y la pregunta siempre es esa. Entonces, el anuncio tiene que ser creíble. Y no es, bueno, tengo que hacer algo para convencer. No se trata de eso, sino que mi vida testimonia esto que quiero decir. Tengo que hacer una confesión de fe vital. O sea, la fe me atraviesa mi vida. Y eso se ve, se nota. Y uno se da cuenta cuando alguien te está hablando más desde la mente, que puedes saber un montón, de cuando alguien te está testimoniando la fe. Y el querisma de este diálogo y escucha, que se va dando con la realidad en la que vivimos, por eso se habla, en algunos casos, la inculturación del querisma. Porque está bien, Dios murió por vos, Dios te ama a vos. Perfecto, es una frase hermosa. Pero ¿cómo se incultura eso a la sociedad en la que estamos viviendo? Entonces, de este, sí, escucha y diálogo, aparecen nuevos modos para el anuncio. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que repensar en la catequesis con los adultos. ¿Cuál es la finalidad de la catequesis? Porque nosotros estamos preparando la catequesis con adultos en nuestra parroquia, en nuestra capilla, y muchos lo hacen también en los colegios. Tenemos que hacer una catequesis con adultos que son los papás de los chicos, entonces aparecen en las catequesis familiares. Hermoso. Ahora, ¿con qué fin lo hago? Tenemos que ahí, como trabajar mucho, hacer números. No estamos haciendo números, estamos anunciando a Jesús. Entonces, ¿cuál es el fin definitivo de la catequesis? Es poner a uno al que yo le estoy dando la catequesis, no solo en contacto, sino en comunión. Me encantó cuando encontré esto y dije, es tan hermoso. Catequesis Traende, es el documento este. Si no lo leyeron, si no lo tienen, encuéntrenlos, esto se baja también de internet. Es que la catequesis Traende es hermoso. Es hermoso. Bueno, no solo en contacto, sino en comunión y en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu, y hacernos partícipe de la vida de la Santísima Trinidad. Uno dice, wow, cuánto concepto junto. ¿Qué significa? Que yo estoy viviendo dentro de la Trinidad. Pero si no lo sé, tampoco lo disfruto. Entonces, nosotros al ponernos en comunión al otro, porque yo estoy en comunión, o al menos se supone eso, que estoy en comunión con Jesús, lo que hago es al otro ponerlo en comunión con Jesús. Y automáticamente se encuentra uno dentro de la Santísima Trinidad. Sabe que está dentro, como el saber de saborear. Sabe que está dentro de la Santísima Trinidad. Entonces estoy cuidado, estoy protegido, estoy amado. Me están mirando los tres todo el tiempo, pero no porque me están... vos tenés que hacer esto, sino que me están mirando con el amor de la Trinidad. El amor de Dios. Y es hermoso. Cuando uno se encuentra con ese amor de la Trinidad, hay un montón de cosas que pasan al segundo grado. Y eso me parece fascinante. Este es el fin de la Catequesis. Cuando el otro se encuentre con Jesús, cuando el otro se encuentre con este amor, hay un montón de cosas que se empiezan a sanar, hay un montón de cosas que empiezan a ordenarse en su lugar, hay un montón de cosas que pasan a segundo grado porque me interesan. Hay un montón de cosas que... ¿Por qué? Porque ahí entendemos qué es lo que el otro está viviendo y habla todo el tiempo. ¿Por qué Dios me ama? La frase es muy linda, pero cuando experimentás ese amor, que es la finalidad de la Catequesis, que el otro pueda experimentar el amor de Dios. Cuando el otro experimenta el amor de Dios, ¡tomacho! Espectacular. Entonces, esa es nuestra finalidad. Entonces, siempre preguntémonos si en la Catequesis nosotros estamos ayudando al otro a que experimente el amor de Dios. Eso preguntémonos. Entonces, ahí tenemos que diferenciar lo que es la Catequesis de adultos de la Catequesis con adultos. Porque la experiencia del amor de Dios la necesitamos nosotros también. La necesitamos. Entonces, no es la Catequesis de ellos. No pensemos en la Catequesis de ellos. sino en la Catequesis con ellos. Nosotros estamos en el medio entre Dios y ellos. Pero lo que nos va pasando muchas veces cuando nos adentramos en este grupo de adultos con el que estamos compartiendo la Catequesis es que ellos están en el medio entre Dios y nosotros. Nos terminan contando cosas, experiencias tan fuertes que decimos ¡guau! A mí me pasa muchas veces dando Catequesis hasta en el colegio que estoy dando en primero y segundo año. pero vuelvo fascinado de las caras. A veces se sienten como maravillados ante un encuentro que tuvieron. Y ahí es donde yo digo disfruto esto, me encanta lo que estoy haciendo y es el encuentro con Dios. Pero porque ellos me ayudan en el encuentro con Dios. Entonces, no se habla más de una Catequesis de adultos. En realidad sí se habla de un montón de lados. Pero lo que se intenta y es la idea también de este taller es ¿por qué no pasamos una Catequesis con los adultos? Entonces, nosotros estar abiertos a esta experiencia nueva que podemos tener este año con la Catequesis. Ahora, ¿por qué se habla de Catecumenado? Porque se habla un montón. Porque el Catecumenado, Catecumenado. Entonces, acá aparece a ver si puedo trasladar esto. No sé si pueden ver bien todos. Yo creo que sí. El documento, el directorio para la Catequesis número 61. Acá aparece 61, 62, 63. Todos estos números son los que más van a hablar de la Catequesis con adultos. Tienen una intención misionera explícita. y se estructura como un todo orgánico y gradual para iniciar en la fe y en la vida cristiana. El Catecumenado es una antigua práctica eclesial desde los primeros tiempos que después se fue como diluyendo porque el cristianismo se hizo como la religión oficial. pero después del Concilio Vaticano II se recupera y con esa intención a los conversos no bautizados. Esa es esta iniciación en la fe. Por eso es Catequesis de Iniciación. En muchos casos se inicia en las Catequesis después de Pascua que es cuando se recibe el anuncio carismático puntual como son las mismas celebraciones pascuales. Por eso en nuestras estructuras al menos donde yo fui pasando casi siempre la Catequesis la empezamos después de Pascua. La estructura del Rica que es una estructura como más está pensado desde Europa también. El proceso está establecido desde la cuaresma, la Pascua y termina con el bautismo en el día de la Pascua. También es muy lindo como está estructurado. Pero nosotros acá más en Latinoamérica solemos empezar los procesos después de Pascua. Entonces, ahí en la Pascua hay un anuncio carismático muy fuerte porque toda la celebración de la Pascua y es el tiempo en que la gente muchas veces, y acá de hecho me pasó en la parroquia de mucha gente venir a las celebraciones y decir, quiero iniciar algo. Por ahí no saben que en la Catequesis quiero iniciar algo pero porque me pasó algo me pasó algo. Bueno, ahí está. Hubo un anuncio carismático o un proceso precatecumenado como se le llamaba donde hay algo. Ya, hay algo. Bueno, ahí es donde nosotros nos vamos a estar escuchando y estando atentos. ¿Por qué? Porque esa persona necesita pasar al proceso siguiente que es el anuncio carismático puntual que sepa que hay un primer anuncio para iniciarse después en el Catecumenado. Ahora vamos a presentar un poquito de la estructura. ¿A quién va dirigido el Catecumenado? pará, sí. Va dirigido... Ahí me olvidé de cambiarlo. Bien. Va dirigido en sí a todos los procesos. Nosotros en la estructura social que tenemos tenemos muchos que son bautizados que recibieron la primera comunión que están súper, súper sacramentados pero no hubo encuentro con Jesús o hace mucho que no hay encuentro con Jesús. Entonces, ¿a quiénes va dirigido? A todas las personas. No es solamente para los sacramentos sino para un proceso de fe. Por eso ahí se habla de volver al anuncio carismático porque por ahí tenés todos los sacramentos pero el anuncio carismático te vuelve a conducir el encuentro con Jesús que quizás no lo tenés hace un montón. Entonces, en nuestra cultura tenemos un montón de gente que ya está con los sacramentos pero le falta el encuentro con Jesús le falta el encuentro con una comunidad le falta crecer en la fe con otros bueno, todo eso. Y acá aparece el RICA el RICA es un documento que se llama así Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos y presenta el catecumenado o lo que llamamos la catequesis con adultos o ahí hay algunos que tienen los ICC de adultos es un proceso estructurado en cuatro tiempos o periodos dirigidos a guiar al catecúmeno hacia el encuentro pleno con el misterio de Cristo en la vida de la comunidad. Mucha teoría vamos a darle un poquito de forma es un proceso estructurado entonces, en este proceso que ahora vamos a presentar hay cuatro tiempos hay cuatro tiempos o periodos estos cuatro tiempos uno lo que hace es poder llevarlos poder acompañar ¿para qué? para guiar al catecúmeno hacia el encuentro pleno con el misterio de Cristo entonces los tiempos estos se tratan de de respetar justamente para eso para poder guiar al catecúmeno a ver entonces la estructura del catecumenado desde el RICA se habla del pre-catecumenado que terminaría con el rito de admisión ahora vamos a presentar estas cosas que es un tiempo previo ¿qué significa este tiempo? son en el ICC por ejemplo lo hablamos el ICC es el itinerario catequístico de la confirmación surgido del PCC del movimiento de la palabra y ahí hubo cinco encuentros y termina con un encuentro que se llama vení-vení bueno ese vení-vení sería el el rito de admisión que no no está como rito sino como una un encuentro especial un encuentro particular ahí está como la creatividad el tiempo pre-catecumenado entonces termina con este este rito de admisión después viene el tiempo del catecumenado propiamente dicho que continúa con el rito de elección el tiempo del catecumenado ahí sí hay una catequesis en sí ahora vamos a presentarlo un poco y cuando ya estamos más cerca de la de los sacramentos vamos a ir viendo que la persona está comprometidísima y se va sintiendo así súper comprometida con con la fe ya hay como toda una una relación dentro del del grupo que están haciendo toda la catequesis entonces vos lo vas viendo y ahí este sí es un tiempo en el rito de elección de invitarlos a una misa particular para eso donde la comunidad los los acepta dentro de la comunidad no pero ya estaban en la comida ya venían a misa y por eso empezaron sí pero el rito de elección es como un rito público donde se los elige para seguir este proceso a lo que va a ser después la preparación de los sacramentos o en el caso de los que ya tienen los sacramentos la celebración fuerte que va a ser los sacramentos dentro de la comunidad después del rito de elección viene el tiempo de preparación inmediata de los sacramentos y la catequesis suele ser más sacramental ahí sí la catequesis ya se enfoca más en lo que son los sacramentos entonces ahí estamos más cerca se van hablando de los signos signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios bueno vamos diciendo todas estas cosas que hablan del sacramento ya hubo todo un anuncio un primer encuentro con Jesús hay un momento ya de compartida de que estamos estamos bien entre nosotros ahí empieza y nos vamos preparando a la recibida de los sacramentos entonces nos encontramos los sacramentos suelen ser porque son los sacramentos de iniciación entonces vemos que sacramentos de iniciación son bautismo comunión y confirmación entonces el orden no altera el producto así que hay como algunas cosas buenas como la confirmación completa del bautismo tendría que ser bautismo confirmación comunión hay un montón de cosas sobre eso yo no voy a desarrollar eso lo importante es que no vas a recibir el bautismo y la confirmación en el mismo día entonces lo bueno es preparar a los que no tienen el bautismo para recibirlo eso se puede en una misa con con la comunidad misma que todos celebremos bueno anotate al bautismo y y después traeme el certificado no celebremos el bautismo con el otro o sea está entrando en nuestra comunidad eclesial buenísima eso y después de recibir el sacramento esta es la parte re difícil en muchos casos porque estamos estructurados los mismos catequistas muchas veces en dar el sacramento y ya está se terminó es el tiempo de mistagogía que es la celebración la experiencia de misterio por eso ahí se hacen un par de encuentros más posterior a el al sacramento algunos lo que hacen es el retiro hacen un retiro posterior otros lo hacen antes de los sacramentos otros hacemos yo me gusta mucho hacer encuentros más sobre el llamado a la santidad sobre el llamado después les voy a presentar como alguna estructura que tengo pero me parece que está bueno esto de que después de los sacramentos hay un tiempo más dentro del catecumenado que no termine con el sacramento eso es importante ¿por qué? porque la persona se inserta a la comunidad es insertarse a la comunidad es empezar a hacer ese trabajo de discernimiento que en realidad ya lo empezó antes no es que lo empieza ahí pero ahí como se hace más más concreto ese discernimiento puntual de decir ¿y a qué me está llamando Dios? ¿a qué me está llamando? dentro de la iglesia dentro de esta parroquia en sí la clásica nuestra es bueno y te invitamos a ser catequista para eh porque puede ser otra cosa que le está llamando entonces ahí es el discernimiento comunitario también porque depende lo que lo despierta depende lo que le apasiona depende lo que le hace sentirse vivo con Jesús por ahí es llama entonces no todo es la catequesis es verdad que nos faltan catequistas y los necesitamos pero ahí es donde empieza el tiempo de mitagogía es importantísimo y tenemos que darle darle espacio pensarlo en eso los que quieran bueno desde la junta podemos ayudar si no me escriben pero demosle espacio a la mitagogía porque la experiencia del misterio es un es una experiencia linda de no sé en el instagram muchas veces yo hago una cosa que se llama martes de preguntas y y muchas de las preguntas tienen que ver con esto eh yo ya estoy confirmado yo voy a la iglesia pero como decirnos que es lo que dios me pide bueno es un tiempo de mitagogía donde la persona necesita algo más y necesita aprender esa otra cosa que tiene que ver con el misterio como descubrir lo que dios me está pidiendo entonces lo que les preparé acá vamos a llegar si no podemos hacer el corte ahora y lo que vamos a hacer después entonces es presentarles una estructura básica que que hacemos para el catecumenado para la catecumen adulto como lo quieran llamar una una estructura que puede servir que puede servir es así como se debe hacer no nadie tiene la aposta en esto esto se se adapta siempre a cada comunidad por eso la estructura de encuentros y qué es lo que hay que dar y todo eso eso es adaptable a cada comunidad la cosa es que por ahí lo que podemos hacer es pasarle por el mail también qué es lo bueno de esto que vos entrás y vas a vas a entrar a lo que es la cuenta de instagram vas a saber cuáles son las redes este material que nosotros tenemos de la de LEAC también aparece ahí del encuentro de arquidosesanos catequistas la idea de estos talleres pasarles también un material donde uno pueda entrar bajárselo usarlo modificarlo hacer lo que quiera esta es la idea entonces está bueno tenerlo porque ahí aparecen como varias cosas bien el material entonces lo vamos a subir ahí cómo prepara una celebración del envío ahí aparecen las las tres celebraciones la primera es la de admisión la segunda es la de elección y la tercera es la del envío el envío se la las primeras dos yo les voy a mandar una estructura básica la voy a presentar ahora como para tenerlo en cuenta también eso lo vamos a subir pero tener en cuenta una estructura en eso nos vamos adaptando pero tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo la clave es eso saber qué es lo que estamos haciendo entonces admisión y elección van a estar las dos la del envío depende muchísimo de la comunidad depende muchísimo de eso entonces el discernimiento comunitario de los catequistas de la comunidad muchas veces con el párroco es ver cómo cómo hacer ese cierre algunos hacen una convivencia de cierre de llaman entonces la convivencia de cierre la última todo otros yo el niño Jesús hacíamos como eran las patronales estaban en a fin de año el niño Jesús y Navidad es lo mismo entonces como de todo era la preparación junto con yo lo hacía con los jóvenes junto con todos los jóvenes hacíamos como una convivencia preparación de la Navidad entonces ya los chicos se insertaban a hacer cosas en la comunidad para los demás entonces no era una celebración de envío una misa bueno los envíos son misioneros todos porque eso es una celebración de envío para misioneros nada más entonces es otra cosa bien esto es con respecto a la celebración de envío eso puede ser variado según lo que se necesite o lo que pueda también la comunidad ahí la mistología deberíamos hacerla con los chicos también sí se hace de otro modo se hace de otro modo es el tiempo posterior es posterior al sacramento lo que la propuesta lo que yo suelo hacer es invitarlos al grupo que continúa la comunión o sea no termina con la primera comunión y ya está entonces bueno la primera y última en muchos casos no sino que se los invita a seguir en el grupo que continúa ahora todos tenemos grupos que continúa y la verdad que no entonces ahí empieza nuestra creatividad pastoral de poder hacer procesos dentro de los jóvenes eso ya ahí me estoy metiendo en otra parte pero está bien la pregunta porque el sacramento muchas veces hace eso bueno terminó acá y ya está cumplí mi misión no tu misión en realidad es insertarlo en el encuentro con Jesús no darle un sacramento no siempre darle un sacramento es el encuentro con Jesús entonces bueno ahí tenemos que pensarnos un poquito después vamos a ver saludos doy catequesis familiar y cuesta integrar a los padres porque no vienen algunas algunas cosas con respecto a adultos eso sí me lo ya lo tengo acá nosotros solemos hacer la catequesis de padres en estructura parecida a lo de los chicos porque vamos dándoles material para que después en la catequesis familiar como familiar los padres trabajen con los chicos lo que nos va pasando lo que nos va pasando en general es que la la estructura familiar no es una estructura religiosa en sí entonces nosotros a veces queremos o deseamos con toda el alma de que haya una estructura religiosa en la familia entonces nosotros le damos y ellos se encuentran en un momentito para rezar y compartir y en realidad al menos en Buenos Aires lo que nos pasa es que la aceleres tanto que generar los espacios de que la familia genere espacio o sea nosotros pedirles que ellos es muy complejo meternos en eso entonces lo primero que siempre a mí se me ocurre es nosotros generar espacio con los padres el que puede va a venir el que quiere va a venir el que no no va a venir pero no entrar en crisis por eso ahora y cosas tener en cuenta ahí sí se me ocurrieron un par primero el modelo familiar el modelo familiar cambió no pero no hay no hay que dejar que cambie porque antes estaba bueno perfecto pero cambió asumámoslo si no asumimos esa verdad estamos complicados asumámoslo cambió el modelo familiar si cambió el modelo familiar no puedo exigirles que tengan una respuesta según mi modelo familiar mental no puedo hacerlo porque no no les no les hace bien y no me hace bien porque me voy a estresar queriendo buscar algo que yo no lo voy a encontrar que no es real no está no pero si es real porque es una sí ya lo sé es una meta pero no lo vamos a lograr de todos entonces como cambió y hay muchas estructuras familiares muy diversas con mucha bueno hay que tenerlo en cuenta entonces nosotros tenemos que adaptarnos al modelo familiar que hay es la iglesia la que tiene que estar en salida no la familia que tiene que venir a la iglesia y estructurarse con nosotros entonces si nosotros tenemos que acatar un modelo tenemos que estudiar el modelo cuál es el modelo familiar que hay cuál es la estructura horaria que tiene la gente cuál es la relación que puede tener qué es lo posible desde ahí acercarnos entonces bueno empieza nuestra crisis pero a mí no me sobra tanto tiempo para hacer esto es que nosotros no hacemos porque nos sobra el tiempo lo hacemos por vocación entonces la catequesis es una vocación asumámoslo también entonces si nosotros asumimos como vocación vamos a ir pensando y viendo cómo acercarnos al otro otra de las cosas que aparecen los adultos es la imagen de Dios se tiene una imagen de Dios que tenemos que ayudar a descubrirla el otro ya tiene una imagen de Dios pero es errónea no sé si es errónea no sé es una imagen de Dios entonces la catequesis familiar en la catequesis de adultos la catequesis con adultos en el ICC en lo que sea hay una imagen de Dios con la que vienen entonces parte de nuestra catequesis es que puedan descubrir ellos qué imagen de Dios tienen porque eso le va a poner nombre a ese Dios en el que creen al ponerle nombre le ponen contenido al ponerle contenido se van dando cuenta en quién creen o en quién cree que creen y este Dios en el que creen que creen quizás no coincide con el Dios de la Biblia quizás no coincide con el Dios del Evangelio y ahí empieza como el descubrimiento pero si nosotros no hacemos un primer momento de descubrir en qué Dios creo nosotros vamos a ir pum a decirles otro entonces este concepto que tengo en el inconsciente se le va a pentear otro concepto más y más para la ensalada es como tengo ensalada de lechuga tomate todo esto pero no sé qué es lo que estoy comiendo bueno le pongo huevo ya fue y le voy agregando cosas hay más hay más bueno qué es lo que tengo y a eso sí le voy agregando y quizás se relaciona quizás tengo que sacar cosas quizás tengo que sanar cosas hablábamos muchas veces con gente con la que nosotros nos relacionamos mucho de decir hay una sanación que tenemos que hacer del concepto del Dios te va a castigar pero porque nos lo dijeron en muchos casos de chicos porque no logran los papás que el hijo haga caso entonces meten a Dios en el medio perfecto buenísimo te resultó en ese momento pero le diste un Dios más castigador no le estás dando el Dios del amor le está dando otro entonces transmitirles otro bueno después hay que sanar eso hay que sanárselo así que bueno eso lleva un tiempo después la relación con los agentes de pastoral ese es un temazo porque los agentes pastoral y ahí entran los catequistas también somos pares somos pares no es que el otro es un súbdito que viene y aprende por eso es la catequesis con adultos nosotros somos pares el otro tiene algo que mostrar de Dios eso tengámoslo como recontra firme tiene algo que mostrarme de Dios entonces si tiene algo que mostrarme de Dios ese otro adulto que va a venir yo voy a estar a la expectativa de que Dios me quiere mostrar de que experiencia de Dios tiene porque eso consulta después la característica de los vínculos en la catequesis con adultos es el acompañamiento la palabra fuerte es el acompañamiento entonces trabajar que yo soy compañero de camino del otro soy compañero de camino que es verdad que yo es el que tiene algo para mostrar porque de hecho viene la catequesis que yo estoy dando pero soy compañero de camino si soy compañero de camino bueno voy a estar ahí espérame Vero que termino estas ideas después búsqueda de preguntas y respuestas después eso lo voy a lo voy a presentar mejor pero la gente no viene a buscar respuestas de preguntas que no se hacen entonces primero lo que tengo que ayudar es saber hacerse preguntas y quizás la pregunta que el otro se esté haciendo no es la respuesta que yo preparé ese encuentro entonces viene un encuentro donde ahí es donde confío plenamente que el Espíritu Santo me va a decir lo que tengo que hacer porque en ese momento te salen con una pregunta no, ahora estamos hablando de otra cosa y ya está no te va a hacer la pregunta de nuevo en tal caso retomalo ahí viene el tema de las preguntas nosotros no podemos ir con respuestas que de preguntas que no se están haciendo entonces lo que tengo que generar en el encuentro es la pregunta saber generarle la pregunta por eso después les voy a presentar cómo es la estructura de un encuentro la moral temazo si hay algo que con lo que relacionan a la iglesia no es con Jesús sino con la moral entonces volver a la iglesia es volver a hacerse un montón de cosas con respecto a la moral que vivimos lo que está bien lo que está mal y todo entonces es parte del trabajo que vamos a tener que hacer personales nosotros de la moral viene como consecuencia del encuentro con Jesús pero lo primero que tengo que hacer es el encuentro con Jesús no decirle esto está bien esto está mal porque no tiene sentido si está bien si está mal si no está Jesús en el medio no tiene sentido entonces preguntémonos primero si se encontró con Jesús yo no puedo juzgar eso no es juzgar te vas dando cuenta el espíritu te dice porque no sé las emociones por cómo viven ciertos momentos te vas dando cuenta que hay una transformación interior en la persona que está viniendo te vas dando cuenta entonces el tema de la moral es un temazo porque en muchos casos lo que lo que vienen a preguntar es yo en muchísimos pero en muchísimos casos es estoy separado puedo comulgar estoy separado puedo comulgar estoy divorciado puedo comulgar cuál es la diferencia entre divorciar y vos me estás yendo por otro lado y es bueno vamos a encontrarnos con Jesús yo me acuerdo muchas veces le digo eso la verdad es que eso fijate vos la pregunta es esta ¿cómo te llevas con Jesús? y ahí cambia cambia el enfoque total esa otra parte de la moralidad y esto que dice la iglesia sobre esto después charlémoslo pero que se encuentre con Jesús esa es la finalidad de la catequesis el encuentro con Jesús y el tema de los rituales ahí aparece nosotros somos seres rituales el ser humano es ritual lo necesitamos el rito pero tenemos que saber el significado del rito entonces por eso hay toda una parte de la catequesis más avanzada que tiene que ver con lo ritual lo sacramental qué significa por qué bueno hay que darle mucho espacio a eso es al principio no es al final ya llegando a la parte de los sacramentos al principio nos enfocamos en el encuentro con Jesús pero somos seres rituales entonces el ritual lo necesitamos bien acá aparece pero puede comulgar y ahí aparecemos de nuevo con la moral pero bueno eso tiene que ver con los lugares también pero no voy a contestarlo acá porque no es no es el espacio también para contestarlo ahora vamos a enfocarnos puntualmente a la estructura la estructura de la planificación a ver si puedo transmitir esto es una estructura es una estructura es la posta la que está bien no es una ok entonces el temario de la planificación de todo lo que es el año yo siempre lo pienso en un año es mejor que sea más largo no sé en un año en general uno se se inserta en la comunidad que es una de las finalidades también insertarlos en la comunidad entonces el temario de la planificación varía según cada comunidad conviene consultar también el parco o el coordinador de la catequesis que son los que piensan también la línea de toda la pastoral de la parroquía tiene que estar en sintonía si no muchas veces están las catequesis que van por un lado y la parroquia va por otro entonces está bueno que tengan la misma línea en este punto para permanecer en una línea común con toda la catequesis parroquial y ahí aparece la catequesis de niños la catequesis con jóvenes bueno todo eso bueno bibliografía hay un montonazo si se puede encontrar primera parte del encuentro aquí hay cuatro encuentros la estructura de de todo el itinerario acá tengo cuatro hay otros otros estilos de encuentros también pero la primera ¿quién es Jesús para vos? ahí tenemos como un un diagnóstico general de experiencias de fe ¿quién es Jesús para vos? la segunda un encuentro sobre la fe ¿qué entendemos por la fe? ¿de qué se está hablando cuando se habla de la fe? la tercera entonces Jesús nos da un corazón nuevo todo esto tiene que ver con lo carismático entonces Jesús te va a venir a dar un corazón nuevo durante todo este año la disponibilidad es importantísima entonces trabajar este encuentro un poco eso de Jesús me quiere dar algo nuevo a mí y nosotros necesitamos novedad entonces lo vamos a buscar y el cuarto encuentro también sobre Jesús es el que da vida entonces ahí se trabaja mucho de qué es lo que me da muerte qué es lo que me hace mal qué es lo que me bajonea muchos de los que empiezan un proceso catequístico tiene que ver con procesos de muchos cambios muchas crisis entonces necesitan empezar a ver qué es lo que lo que me da vida lo que me hace bien entonces Jesús es el que me hace bien después de eso el ritual de admisión vamos a ver un modelito de ritual de admisión tengo por acá a ver si puedo presentárselos aquí ahí lo pueden ver se puede ver si quieren yo creo que sí bueno si se ve bien por acá entonces algunas ideas se puede hacer una misa lo bueno de la misa es que ya lo vamos insertando más en la comunidad hay que tener en cuenta si si está bueno que sea en una misa o no depende el grupo muchas veces si es mucha gente muy tímida si depende bueno del proceso mismo pero si es en una misa lo cual está bueno en la procesión de entrada delante del sacerdote pueden estar los que van a ser admitidos y comenzar la celebración ya con la entrada presentando que los que este año están haciendo un proceso de confirmación un proceso para para recibir los sacramentos nosotros como comunidad los vamos a admitir entonces ahí está el guión de entrada si tenemos el rito de admisión de confirmación para el grupo de adultos de nuestra comunidad expresarán públicamente su deseo de seguir a Cristo es re fuerte esto no sé si si captan la profundidad pero públicamente están diciendo a este Jesús del que hizo un par de encuentros y fui viendo que este Jesús es el que me quiere dar vida este Jesús es el que me quiere cambiar el corazón bueno yo quiero a este Jesús bien públicamente lo van a decir nos comprometemos a recibirlo la comunidad se compromete a recibirlo es hermoso esto poder hacerlo si se puede es hermoso se reservan los los primeros lugares a veces se puede hacer que sea en la fecha de Pentecostés como si nosotros tenemos si calculamos bien los encuentros el Pentecostés es una linda fecha porque no van a ser un Pentecostés de adultos porque bueno no lo van a hacer entonces porque recién se están iniciando si ya los los invitás es mucho junto así que en la misa de Pentecostés puede ser una linda fecha como para para recibirlos y después tanto en esta como en la próxima que después lo voy a presentar son fechas como para entregarles la palabra de Dios esta puede ser es un gesto lindo y si ya tienen padrinos madrinas esto es muy utópico ni siquiera saben lo que es un padrino madrina pero lo que nos va pasando es esto que es un lindo momento para que empiecen a acompañar el proceso los que van a ser los padrinos bueno son ideas se hace así y es todo así no esto cada uno después lo adapta esto es totalmente adaptable después de la humilía está el rito propio entonces hay un diálogo entre el catequista que suele ser el guía porque nuestras funciones son multifunciones entonces el catequista que suele ser el guía es el que hace un diálogo con el sacerdote entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? el guía le dice resulta que estamos haciendo todo el proceso de la confirmación ya profundizaron un poco están tratando de crecer bueno y lo vas contando entonces ahí comienza el momento de ponerse de pie los que están participando en la catequesis para la confirmación y el diálogo es entre el sacerdote y los que se van a confirmar queridos confirmandos en este día la iglesia quiere invitarlos a expresar públicamente su deseo de profundizar su catequesis y conocimiento del señor para poder así renovar su fe dejarse transformar por la gracia el sacramento el guía vuelve a hablar y el sacerdote ahí empieza el diálogo para qué han venido a la catequesis de confirmación para conocer y amar más a Jesús recibir la gracia del Espíritu Santo que nos permita ser testigos y misioneros y qué piden en la iglesia que nos acompañen yo terminaría ahí y todos diciéndolo así que nos acompañen si hay algo que pide la gente es que acompañen que nos acompañen eso pide bueno con este camino de oración la cercanía para que juntos podamos vivir en esta gran familia de la iglesia entonces la comunidad va a responder si está dispuesto o no entonces se los invita a la comunidad misma a ponerse de pie están dispuestos a rezar por ellos haciéndolos experimentar que la iglesia es una gran familia están dispuestos a acompañarlos en la preparación están dispuestos a ayudarlos siempre para que conozcan y sean amigos de Jesús siguiendo sus enseñanzas entonces el sacerdote bueno esto es una estructura es la aposta en la que es la que dice el Papa que tenemos que hacer no esto es una estructura armada para una parroquia de ahí se puede adaptar lo importante es esta oración que que se va a hacer después de este estar dispuesto en esta estructura entonces está el diálogo sacerdote catequistas el diálogo sacerdote confirmandos y el diálogo sacerdote comunidad entonces todos los que están en la celebración se están comprometiendo a acompañar en el proceso de fe a esta gente entonces ¿a dónde vamos con eso? que la gente se pueda insertar en la comunidad si lo hacemos aparte todo el proceso de confirmación es muy difícil que la gente tenga un proceso de insertación en la comunidad y no se van a insertar después de recibir la confirmación así de una entonces el hacer estas celebraciones a lo largo del proceso que es lo que presenta justamente el rica nos hace bien después bueno hay y una idea final los futuros confirmandos se acercan junto al altar y reciben una bendición especial estas son ideas ok si tienen preguntas eso las van las van poniendo después al final vamos contestando así puedo seguir con la presentación bien termina este primer proceso y hacemos la parte 2 ejemplo de estructura del itinerario parte 2 pecado y redención acá es un encuentrazo porque no es esto es pecado esto es pecado esto es pecado esto es pecado entonces recordemos que la gente asocia en general iglesia con moral entonces tenemos que purificar de hecho este tiempo el rica lo llama tiempo de purificación porque hay que purificar conceptos hay que purificar un montón de cosas y mientras nos vamos encontrando con Jesús la purificación justamente es con el encuentro con Jesús así que pecado y redención qué significa pecado qué es pecado de qué hablamos lo importante acá es entonces después vamos a ver la estructura de un encuentro pero no es bueno se sientan todos anoten pecado es esto bueno cuáles son tus pecados no vamos a hacer un encuentro así por favor se los pido entonces se inicia siempre con qué traes como concepto de estas cosas qué experiencia tenés de esto qué entendés de esto y después empieza la iluminación ¿se entiende? es como importante bueno un encuentro puede ser pecado y redención otro lo que es la creación Dios Padre creador hoy por hoy se repiensa mucho eso el Dios Padre y Madre yo justamente estudiando Santa Teresita es uno de los conceptos que Teresita presenta Dios es Padre y Madre la historia de la salvación es un temazo a mí me encanta lo que es historia de salvación pero aparece acá el cómo presentarles que Dios vino a salvarlos a cada uno entonces mi historia es una historia de salvación este es un hermoso encuentro como para presentar personajes y asociarlos a su vida personaje y asociar con su vida personaje es un hermoso encuentro puede ser un encuentro largo o se puede hacer dos o tres encuentros eso se va viendo pero el asociar los personajes que no sean ajenos a mí bueno hoy aprendí algo de David qué personaje sino que yo soy David yo soy Adanieva porque Dios me está creando yo soy Caí y Abel porque en celos a veces terminan matando a los otros cuando hablo mal del otro bueno yo soy ese personaje yo soy y Dios me viene a salvar a mí porque si lo salvo al otro me salva a mí lo que es la oración los estilos de oración es un encuentraso también porque se aprende a rezar ya se viene aprendiendo pero se aprende a rezar Jesús pasión muerte resurrección ya se vio en la Pascua lo bueno es un buen momento ya presentarlo y la sagrada escritura lo que es la biblioteca bueno ahí hay 500.000 recursos no va a ser este taller es justamente recursos pero son encuentros pueden ser más pueden ser más pueden ser menos también pero se acorta mucho pero puede ser menos también y ahí aparece el ritual de elección el ritual de elección vamos a compartirlo creo que ahí se ve que también después de un proceso yo ahí siempre pienso que es después de mitad de año ya tipo es mi estructura mental estoy hablando pero por ahí le sirve tener como asociarlo con algo puede ser tipo agosto más o menos es un buen buen momento los procesos de ICC PSC solemos hacer un retiro ahí un retiro fuerte ahí hay un encuentro con Dios espectacular siempre siempre es espectacular y después de eso cuando se termina el retiro lo que solemos hacer en el ICC es invitarlos a la misa la misa de cierre del retiro y ahí es frente a toda la comunidad cuentan su experiencia de Jesús y como comunidad nos hacemos cargo del proceso de ellos ese es un modo otro modo cuando no no tenemos el tema de retiros acá hay un modelito así para para presentar querido padre acercándose ya la celebración de los sacramentos pues falta poco los catecúmenos aquí presentes confiados en la gracia divina y ayudados por la oración y el ejemplo de los cristianos habiendo recibido ya en un tiempo prudente de catequesis hoy piden por mi intermedio ser admitidos para recibir los sacramentos como catequista me es motivo de profunda alegría poderlos presentar invito ahora a los futuros padrinos madrinas catequistas los catecúmenos acercarse para dar testimonio de la disposición y es muy bueno cuando ya están los padrinos todo los chicos o los adultos porque yo estoy acostumbrado a dar más a jóvenes y van viendo que el otro se hace cargo de mi fe se hace cargo de mi fe o sea no estoy solo visto entonces en este hacerse cargo de la fe aparece el diálogo la iglesia de Dios desea conocer si estos catecúmenos están en condiciones de ser admitidos en los sacramentos que solicitan por eso les pido a ustedes catequistas futuros padrinos madrinas que den testimonio de la buena disposición pueden dar fe que estos catecúmenos han escuchado la palabra de Dios tratando de dar a conocer más verdad es nuestra fe sí damos fe entonces los padrinos y los catequistas dan fe del proceso que los demás están haciendo entonces ante este testimonio la comunidad se los invita a darles un aplauso entonces este proceso los acompaña los acompaña y la persona se siente acompañada y es muy lindo esto cuando cuando se da que la persona se siente acompañada y se nota eso se nota mucho cuando la persona se siente acompañada no es bueno nada muchas veces mi sensación cuando cuando voy haciendo proceso voy hablando con otros es bueno es la catequesis que se da no no hagamos eso solamente no es la catequesis que se da es el encuentro es el encuentro es la inserción en la comunidad y es totalmente distinto totalmente distinto cuando ayudamos al otro a insertarse en la comunidad entonces después de este momento yo me acuerdo cuando hice el cateumenado pero lo hice chico cuando empecé el cateumenado el catequista me dijo cuando vos cuando vos termines el cateumenado fin de año vas a decir y ahora que hago significa que ya querés quedarte acá bueno y después está lo que me pasó poder generar eso la gente va va a ser bueno al finalizar entonces el ahora que hago tiene que convertirse en ahora que hago en servicio del otro y ahí aparece lo que se llama la catequesis permanente entonces yo al estar en servicio me sigo formando bueno son otras cosas ejemplo de estructura parte 3 después del rito de elección vamos a hacer ya lo propio que es más sacramental la misa cuáles son las partes los significados quién es el espíritu santo porque va a atravesar todos los sacramentos después pero quién es el espíritu santo los dones los frutos un temazo temazo sacramentos en general se hace como una presentación qué significa sacramento bueno todo eso bautismos el bautismo en sí este es un buen tiempo para por ahí invitar al sacramento después del bautismo si alguno no está bautizado hacerlo ahí mismo lo que hice un año fue eso de la parte de bautismo lo dimos en el mismo bautismo que estábamos haciendo con algunos de los chicos entonces vinieron también las familias y fue todo todo fue con bautismo no fue solamente la catequesis pero bueno esas son ideas que se me ocurren a veces bueno la confirmación el tema iglesia qué es la iglesia este es un hermoso encuentro para que empiecen a venir de la comunidad a presentar qué es lo que hacen en los demás grupos de la comunidad entonces van presentando el grupo que es lo que hace la catequesis de niños la catequesis bueno así en general después están los movimientos hay algunos que se dedican a juntar plata para la parroquia que es muy importante ahora que soy párroco es muy importante juntar plata para la parroquia pero a veces está bueno como generar un equipo que es el que organiza eso bueno así un montón de cosas el momento de presentar lo que es la iglesia es un lindo encuentro también para involucrar a los que están dentro de lo que es la iglesia en general eucaristía ya distinto de la misa la misa más lo ritual la eucaristía lo que es el sacramento de la eucaristía la reconciliación temazo porque ahí ya se los va invitando a la reconciliación son momentos de confesiones muy fuertes si no se hicieron en el primer retiro la primera parte ya acá cuando se presenta la idea en algunos de estos encuentros que estén los sacerdotes presentes está bueno porque eso ya hace una relación más cercana y el resto de los sacramentos y acá hay como una propuesta que está bueno antes del sacramento en sí es poder si se puede hacer un retiro como preparar el corazón más de manera mística a lo que va a ser el sacramento entonces eso tapiola después de los sacramentos sería esta parte que ya los recibimos el tiempo de mistagogía entonces ahí hay tres encuentros pueden haber más puede haber más la santidad el llamado a la santidad temazo temazo todos estamos llamados a la santidad y en la situación en la que estés bueno estoy separado bueno vos no estoy juntado bueno vos no no todos estamos llamados a la santidad ok que quede clarísimo no hay uno que por tal pecado ya no puede estar llamado a la santidad todos estamos llamados a la santidad todos somos amados por Dios y eso teniéndolo en cuenta vamos a dar este encuentro los mandamientos a mí me encanta este encuentro de mandamientos porque es cambiarle la estructura mental sobre los mandamientos fíjense que está al final y no al principio porque el principio si lo ponemos sigue con la estructura más moral si lo ponemos al final ahí con la estructura ya cambiada mentalmente y quizás vivencial también el mandamiento como consejos de Dios tiene sentido cumplir esto pero porque yo no le voy a hacer caso a alguien que no conozco en el caso de que está el final los mandamientos si le voy a hacer caso porque son consejos son consejos para que yo esté bien no es que yo tengo que cumplirlo por cumplirlo y en paralelo son las bienaventuranzas todos estamos llamados a ser felices estos tres encuentros son bellos son bellos bueno son lindos encuentros como para poder hacerlos y la celebración del envío misionero cuando hice santidad me fui preguntando a qué estoy llamado cuando vi los mandamientos me fui preguntando dónde estoy como más más flojo dónde y qué es lo que estoy llamado también a cambiar cuando fui presentando las bienaventuranzas en la vida que esté pasando voy a ser feliz si sigo a Dios sigo entonces el envío el envío misionero es esto de descubrir mi lugar en la iglesia este envío mi estado agogico y ahí como lo fui hablando fui viéndolo todo ya ahí me comprometo algo y ahí aparece como la inserción propiamente a la comunidad otros encuentros que se acomodan al año acá en Buenos Aires más que nada trabajamos muchísimo el tema de la peregrinación a Luján no puede estar ajena de hecho muchísimos que van a la peregrinación a Luján tienen primero van a la peregrinación a Luján después se insertan a la comunidad hay como un momento en la peregrinación que parece más carismático entonces hay que hablar de la Virgen hay que hablar del lugar que ocupa nuestra vida hay que hablar del lugar que ocupa la Argentina en este caso porque es la la patrona argentina pero si un encuentro sobre la Virgen hay que hacer lo cercano en el caso de Buenos Aires casi siempre lo planteamos ahí cerca de la peregrinación a Luján pero puede ser que el patrono de la comunidad o la patrona sea alguna advocación mariana entonces está bueno también si la advocación mariana es la patrona de la comunidad bueno acomodar el encuentro de la Virgen con respecto a las patronales ¿por qué eso? de nuevo insertar siempre la comunidad un encuentro con los padrinos hermosísimo si puede ser quizás antes de la elección está bueno porque ya los insertas a la espiritualidad del acompañamiento y siempre invitarlos a la celebración y todo eso me parece bien hasta acá preguntas voy a cortar un poquitito yo hablo hablo y sigo ¿alguna pregunta? algo que no se entendió algo que quieren voy a ir a las que están acá bien hola padre ¿qué tal? buen día tengo ya una pregunta di diga diga sí con respecto a los encuentros ¿no? en mi caso soy en el colegio de las nieves sí entonces el tema es que la estructura que nos presentas es hermosa me encanta pero nosotros no tenemos tantos encuentros ¿sí? entonces es una vez por mes que vienen los papás entonces es como que a veces se hace muy generalizado muy superficial entonces ¿qué me recomendar? y bueno la verdad que esa es la pregunta en sí ¿no? ¿cómo hacer? porque no hay no hay espacio digamos estructuralmente tampoco para los grupos entonces bueno hay a ver tantos grupos es una comunidad muy grande y bueno me pasa lo que una de las chicas decía recién que no vienen los papás en mi caso yo voy los sábados los sábados a la mañana ¿no? y bueno se dan muchos horarios ¿no? pero bueno por tanto es como que me complica entonces por eso la pregunta es ¿cómo hacer teniendo una vez por mes los encuentros de catequina? en el caso de estoy preguntando claro no lo que se me ocurre en principio que sean encuentros fuertes que sean encuentros fuertes ¿qué significa encuentros fuertes? que toque alguna fibra emocional por ende lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo que toca la fibra emocional y que podemos trabajar esencialmente siempre tenemos que hacernos la pregunta pero porque a veces nuestros encuentros con las catequesis familiar y todo acá lo que vamos a ver la gente va a querer saber más después de haberse encontrado con Jesús no antes no antes entonces lo previo que tengo que trabajar es la fibra emocional tengo que generar un encuentro con Jesús que le dé ganas de más en la recreación yo le hago unas charlas así sobre recreación y siempre se habla de la ley de matar antes que muera entonces el encuentro con Jesús si es aburrido muere antes que yo lo mate si no tiene no tiene contenido muere antes que yo lo mate si si es mucha información 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 y no toca mi vida muere antes de que lo mate entonces tiene que ser bien preparado es una vez por mes más todavía tiene que ser bien preparado que significa ahora vamos a ir a una estructura de encuentro pero pero clave es que esté bien preparado y que toque una fibra emocional el sentido de la vida toca la fibra emocional lo que nos pasa es la mayoría de los grupos los papis vienen con una carga emocional muy alta a veces y el espacio que es catequesis familiar muchos parece una terapia de grupo entonces es como que trae muchas cosas y bueno a veces la verdad que nos vamos por la tangente pero termina siendo lindo bien ahí hay otro tema más que aparece y esto es otra de las cosas que siempre tenemos que elaborar es cuando nos damos cuenta eso también hay como tiene que ver con nuestra vocación de catequistas vamos olfateando de que no es solamente es esto una terapia de grupo es un encuentro con Jesús entonces ahí es donde tenemos que saber cuando limitar el comentario cuando dar lugar al comentario los encuentros tienen partes tenemos que hacer el cambio cuando yo doy cursos más para jóvenes y eso y es tiene que ser como más marcado hasta cómo se marca el cambio hasta el cambio de espacio cambio de lugar también ayuda eso es verdad padre porque al ser docente también del colegio muchos papás traen problemas del colegio y del aula entonces la primer norma que a veces suele tener como decís vos un poco de límite también hay que ponerlo totalmente se cerró el micrófono a ver ahí los problemas del colegio decía se solucionan en el colegio a veces problemas del aula que traen entonces acá hablamos de otra cosa bueno en realidad sí porque la catequesis sale de una situación de vida entonces a veces me sirven las situaciones de vida de lo que están viviendo ellos como papás entonces bueno la verdad que a veces salen unos encuentros increíbles pero bueno eso de marcar los tiempos está bueno eso es necesario vamos a continuar ahí está Pablo una consulta nada más estoy mirando la estructura y yo tengo un catecumeno que no está bautizado o sea que uno de los digamos uno de los sacramentos que va a recibir que va a ser el primero de todos obviamente es el bautismo estaría bueno a ver si te parece porque seguramente Julio el padre Julio está acá en el en el en el no quiero ponerles en contra todo lo que diga Julio está bien pero obviamente que está bien pero yo te pregunto porque así ya se lo comentaba y ya que está acá también ya me comparto lo comparto con él en el ritual de admisión se podría hacer el bautismo y el ritual con los los demás catecúmenos eso me parece que está bueno acomodarlos según el grupo yo lo haría por ejemplo si me preguntás a mí y en la estructura tengo el día de bautismo yo los bautizaría depende del horario también y lo posible pero yo haría el bautismo y la explicación del bautismo entonces la gente participa del bautismo de este integrante del grupo viene la familia y la catequesis se da con el bautismo mismo ok bien gracias eso tema de sanación temazo porque ahí aparece otro otro tema que es primero de los que tenemos que sanar muchas veces somos los catequistas tenemos que sanar un montón de cosas y la experiencia de sanación nuestra se vuelve también testimonio entonces eso es un proceso que hay que hacer que es lo que se sugiere me decía lo de una vez por mes que sea una vez por semana todo se adapta al lugar entonces si no trabajamos una vez por semana es muy lejano ahí está y un encuentro mínimo dos horas si lo hacemos de una hora entre que vine me metí un poco se planteó el tema empecé a abrir el corazón se terminó el encuentro entonces es bueno que que sean unas dos horas esta viola y el encuentro y vivirlo en cuatro momentos esto es una estructura con la que yo trabajo es la la posta la que está bien todo sale bien a mí sí puede ser que a otros no otros por ahí hacen de otro modo pero una estructura que sirve un momento de recepción importantísimo una mesa servida a veces el encuentro lo hacemos a la tarde otra vez lo hacemos a la noche una mesa servida que esté que esté ya el agua caliente que esté algunas galletitas si es una merienda ¿sí? como disponer al diálogo que el otro viene y va a venir con un montón de cosas entonces ese montón de cosas ahí es el momento de terapia en el grupo ¿cómo te fue en la semana? ¿qué te fue pasando? ¿qué te preocupa? porque eso que yo escucho y ahí aparece una de las actitudes del catequista que es la escucha activa eso que yo escucho después lo tengo en cuenta en el encuentro entonces el momento de recepción mínimo 15 minutos tiene que haber ahí de juntada es una pérdida de tiempo entonces el catecúmeno viene más tarde no porque es una parte del encuentro la recepción no es un momento para esperar a que lleguen todos es un momento del encuentro la recepción segundo momento la motivación es una dinámica que tiene que ser breve y que sirve para captar la atención a los catecúmenos y ayudarlos a introducirse en el tema que es lo que hace la motivación une a todos que tienen distintas realidades distintas cosas en un tema común ese tema común es el que se va a desarrollar durante el encuentro si yo no hago una buena motivación el encuentro es eso que por ahí cada uno va planteando lo suyo ¿por qué? porque todavía no hice una motivación sobre un tema y yo lo que voy a tratar como catequista es escuchar pero hoy voy a seguir con ese tema ¿por qué? porque es el tema del encuentro después de la motivación que la motivación tiene que ser corta bueno como motivación tardás media hora de motivación y no es una motivación es una parte desarrollada de un encuentro la motivación es esta acción del principio te pasa un videíto hacemos un juego compartimos me acuerdo en el catecumenado hacíamos una cosa con masilla y presentábamos como estábamos hoy bueno dependiendo del encuentro es lo que uno presenta el desarrollo del tema ahí sí es el desarrollo en sí pero no es una exposición bueno ahora les voy a explicar sobre el pecado el pecado es esto sino el desarrollo del tema empieza en el ida y vuelta es un diálogo y en este diálogo el catequista va iluminando lo que el catecúmeno expresa sobre el tema hay una parte de aporte sí va a haber una parte de aporte pero lo importante es que el aporte no esté al principio sino al final del desarrollo del tema que al principio salga lo que la persona trae sobre ese tema porque el aporte va a ser como respuesta a lo que salió si yo voy con el aporte directamente la persona no va a tener como ese ese diálogo o va a ser más limitado por ahí sí lo va a tener pero va a ser más limitado entonces el aporte va a iluminar lo que trae la gente sobre ese tema y al final también no tiene que ser tan largo porque es un momento que se tiene que vivir tiene que haber algún gesto una depende la parte porque si es al principio de principio no hace falta que sean celebraciones de la palabra por ahí puede ser un momento de oración corto si es más desarrollado si estamos en la mitad del año podemos hacer una celebración de la palabra pero concluye con la iluminación desde la palabra de Dios que da respuesta a lo que a lo que se fue desarrollando durante el encuentro lo importante de la palabra de Dios es que tiene que hacer una invitación te tiene que dejar una invitación en el corazón estas como las cuatro partes algunos tips para los pratequistas este me encanta la primera actitud de escucha es escucha activa escucha que se hace gesto y luz para el otro el otro va a empezar a hablar y todo porque hay alguien que me escucha entonces actitud del catequista hablar menos y escuchar más ahí uno va sabiendo cómo limitarse ahí se juega la empatía es la escucha sin prejuicios sin pensar las respuestas mientras el otro habla muchas veces no vienen hacernos preguntas vienen a poder hablar lo que en otro lado no van a hablar entonces la escucha sin prejuicio es clave si nosotros hacemos prejuicio y empezamos esto está mal esto está mal esto está mal la persona no va a venir a hablar y por ahí lo primero que me plantea es como la primera prueba de acercamiento después me van a hablar cosas más profundas entonces no ir como los tapones de punta como dicen mis hermanos y decir esto no esto sí esto no esto está mal esto está bien la iglesia no te recibe hay muchas heridas con respecto a eso entonces tengamos cuidado actitud de escucha la segunda no responder preguntas que no se hacen ya lo había planteado pero decía esto la respuesta las encuentra el que se le pregunta el catequista ayuda faciliza y acompaña ejemplo de la planta que se va regando de a poco y eso crece en contraposición sería cuando se riega todo y esto se termina ahogando entonces no va a ser no forzar los procesos esperar los tiempos de cada uno eso es recontra importante no y todos más o menos van por acá sí pero cada historia humana es distinta entonces es Dios el que va moldeando el corazón de cada persona y es la persona la que se deja moldear también bueno y el cuarto hay un cuatro más pero recordar que Dios habla con las distintas personas Jesús dialoga con cada uno responde y ahí hay un personaje de la biblia como Nicodemo la samaritana saqueo si nosotros vemos las historias de vida de cada uno entenderíamos un poquito más cómo van a ser los procesos en el catecumenado en la catequesis el catequista y catecúmeno se encuentran con Jesús los dos no se encontramos con Jesús entonces misión de catequista mostrar a Jesús que conoce pero también es dejar el corazón abierto a que el otro me muestre al Jesús que conoce entonces el catecúmeno también conoce algo de Jesús testimonio sí autorreferencialidad no no ser autorreferencial el testimonio personal es bueno y es re importante pero no ponerme como modelo de camino porque si no el otro ya te como ahí qué es lo que va pasando que yo soy el modelo de vida cristiano y cada uno sabe mirando un poco la historia personal que no somos modelos de vida cristiana entonces somos el que camina con el otro y voy a caminar a la manera y al ritmo del otro Jesús es el centro los reconocerán por el amor que se tienen y por el amor que le tienen a Jesús y ese va a ser el gran testimonio del catecumenado de la catequesis el amor a Jesús y algo súper importante que muchas veces lo dejamos por ahí y es la oración la oración de unos por otros dentro de la comunidad y dentro de los catequistas poder acompañarnos entre los catequistas terminé presentación hasta acá llegó mi amor no mentira la cosa que no quería no quería dejar de presentar hasta donde estábamos ahí si si alguno quiere están para cinco minutitos más porque por ahí hay preguntas están más o menos se cansaron se quieren ir ¿entendieron? no, no, no dale dale, dale bueno vamos vamos un ratito más ahora podemos hacer como esas levantadas de manos muy bien hay algunas que ya tienen más zoom acá y Marcelo si querés hacer la pregunta estabas levantando la mano no, no estaba aplaudiendo bueno mi interpretación del lenguaje simbólico bueno Patricia tenías también estabas aplaudiendo ah también bueno perfecto Noemí si tenía una pregunta hola ¿cómo estás? yo pregunto con toda esta situación que todos vivimos que todos pasamos también los catecúminos vienen con esta angustia ¿cierto? que uno pasa las vivencias de cada uno sobre las bienaventuranzas que vos dijiste teniendo a Dios lo tenemos todo pero bueno todos sabemos que a veces no hay para comer bueno todos sabemos la situación ¿cómo se puede no sé hablarles bien y sin caretear ¿no? sin presentarles un mundo de cosas sepamos en particular que el mundo que Jesús plantea ahí no es una careteada es una realidad entonces Jesús no 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 presenta la careteada hubiese sido todos los que me siguen van a estar bien no ustedes que me siguen sepan que no le van a estar bien pero pueden ser felices lo económico no es lo que te hace lo feliz se entiende como lo que Jesús hace no es una careteada es una alta presentación realista de la vida en el mundo yo quería hacerle una pregunta si a veces nosotros tenemos un libro para seguir pero a veces me gustaría a mí salir del libro para hacerles una catequesis como ustedes nos enseña hoy más profunda que tengan más cosas para hablar y que no sea tan estipulado como el libro lo dice bueno eso viene con la realidad de la comunidad parroquial la propuesta es la de cada uno y y en el lugar donde donde estamos trabajando la propuesta esta es para saber armarla con con lo que puede uno y también es una propuesta es la que sale bien en todos lados en algún lado va a salir bien en otro lado no tan bien en algún lado me dicen nosotros ya estamos haciendo esto y sale bien pero nos gusta por ahí esto que estás diciendo entonces lo voy a reutilizar ahí está la creatividad del catequista mi papá Francisco habla todo el tiempo de la creatividad porque lo que nos toca socialmente es ser creativos los libros son herramientas son guías pero después nosotros tenemos que hacer el trabajo de adaptación son guías no son creo que casi ninguno usamos los libros al pie de la letra de principio al fin haciendo todo lo que nos dice el libro ¿por qué? porque vamos adaptando al lugar donde estamos dándolo claro bueno gracias no de nada por favor muy bien les agradezco un montón la paciencia se mantuvieron casi todos hasta el final gracias por el eso podemos hacer Estela me había dicho podemos hacer como una especie de evaluación al final bueno ¿qué cosas les quedó así como qué cosas cosas nuevas les dejó por ahí la charla de estas dos horas vamos a ir captándolas en los mensajes para ver y si nosotros tenemos que hacer otro taller si bien tenemos más o menos la agenda de todo el año de los talleres de este año pero si tenemos que hacer otro taller ¿sobre qué tema? eso si pueden en el chat verónica le habla a mí me quedó y me pareció súper interesante sobre cómo ayudar al otro a cómo lo ve cómo el otro ve a Dios ¿no? cómo descubrirlo de eso me encantó porque bueno estoy justo haciendo un seminario y estuvimos viendo eso y la verdad que es un tema que me gustaría llevarlo a la catequesis a la catequesis de adultos y a la catequesis familiar en el seminario lo vimos con plastilina pero qué otra herramienta me podrías facilitar o nos podrías facilitar para ayudar a a nuestros a nuestras familias a nuestros catecúmenos ayudarlos ¿no? ¿cómo lo ven a Dios? ¿cómo eso necesito que me ayude? hay un encuentrazo que damos en el ICC que se llama Imágenes de Dios el encuentro se llama así Imágenes de Dios creo que Patricia estaba por acá ella también da ICC y y en ese encuentro se suele presentar como imágenes el Dios estrella el Dios lejano el Dios filósofo que es el Dios que es el Dios de la antigüedad que sabía mucho y nos enseña y que es un Dios de la Biblia después era el Dios el Dios de plastilina que es el Dios que suelo suelo armar a mi modo como yo quiero entonces cuando soy chico lo armo de un modo cuando soy joven lo armo de otro cuando soy adulto y siempre voy amoldando a Dios a mi manera ese es el Dios de plastilina después está el Dios esperen que no me lo acuerdo todo de memoria el encuentro pero y el Dios supermercado que es el el que más eligen el Dios supermercado es el que vas agarrando de Dios cuando necesitas entonces vas y y vas comprando de Dios lo que lo que vos necesitas de Dios entonces ese Dios va respondiendo a tu necesidad del momento estas son imágenes no sé si erróneas pero son imágenes que pasan en la realidad entonces en contraposición a esas imágenes donde se hace una interpretación uno dice yo me me identifico más con el Dios supermercado yo me identifico más con el Dios de plastilina yo bueno esa parte del encuentro después viene como la presentación y ¿quién es Dios? Dios es amor no es lejano sino que cercano no es de plastilina sino que es un Dios verdadero siempre es el mismo y siempre tenemos algo nuevo que descubrir de él no es un Dios supermercado que va a responder a mi necesidad del momento sino que está todo el tiempo entonces es un Dios que camina a mi lado que está o sea se entiende cómo se responde a estas imágenes de Dios con lo que es Dios ese es un encuentro yo les digo los encuentros que siempre salen bien ese siempre sale bien es muy difícil que ese salga mal entonces eso recursos si pueden seguir a la junta catequística si siguen a la junta catequística el del Instagram nosotros no es una parte en los posteos que son la parte de recursos qué páginas tienen recursos para las catequesis entonces eso les puede servir bueno voy a tener que terminar les parece al finalizar las cosas una una cosita más en la junta también encontramos sobre los retiros los retiros estos que yo marqué si esos pueden si quieren los pueden pedir las estructuras de los retiros hay un montón de estructuras de retiros igual pero podemos dárselos por ahí el martes que tenemos reunión no este martes no el otro tenemos reunión con con la junta ahí podemos hablar ese tema para darles algunos recursos así por lo menos de estructura después cada uno le hace le hace el contenido puntual pero que puede servir para para hacerlos muchas gracias sepan más adelante para que vayan guardando la fecha vamos a hacer un retiro para los catequistas el 21 de agosto es para los catequistas acá en Buenos Aires así que ya vayan guardándose la fecha bueno gracias ahí está bueno muchísimas gracias a todos perdón es un lunes 21 de agosto es feriado feriado largo es feriado largo es lunes así es día del catequista así es bueno muchas gracias a todos ahora sí pueden activar todos los micrófonos y hacer lío y todo 21 de agosto 12 s 20 12 13 12 16 17 Gracias por ver el video.